Aquí tenemos la nominación de Patty Navidad, su última nominación en la semana 13. Y es que Patty dice, mis razones realmente pues ya es estrategia. Le doy tres puntos a Madison, dos puntos a José y un punto a Yameiri. ¿Qué opinan ustedes sobre la nominación de Patty, que fue la primera en pasar? Estas son nominaciones rápidas. Recuerda seguirme en Instagram como Bucet22oficial y también ve a nuestra sección de comunidad acá en nuestro canal para votar por tu favorito para que no se vaya en nuestra encuesta. Sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.